Bueno, yo sé por qué ustedes están aquí hoy, porque saben quién es la primera persona que tenemos invitada, ¿no? Me imagino que por ahí saben, veo muchos comentarios, veo, mira, ¿quién está saludando? ¿Quién está saludando ahí en el chat? ¿Conocen a esa persona o no? ¡Uy, qué sabe! Desde el mismísimo backstage. Desde el mismísimo backstage. Mira ahí, vamos a subirlo ahora a nuestro invitado especial del día de hoy. ¡Nidu, qué tal! Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, encantadísimo estar aquí, ¿cómo estáis? Muy bien, un poquito nerviosa, la verdad, porque como te decíamos, jamás pensamos que íbamos a tener una audiencia tan grande, así que... Bueno, pues entonces, a estar felices. Sí, fue algo que salió súper, como decía Leslie, súper inesperado el sábado, vamos a hacer algo y todo explotó, y fue genial. Sí, desde esa idea del podcast extendido a un evento de dos días que incluso daba para tres, porque mucha más gente se ofreció a hacer charlas, a hacer parte, así que demasiado emocionadas, nerviosas y felices de partir al fin de esta jornada que se preparó en un tiempo récord. No, un trabajo increíble, o sea, felicidades a vosotras, a todo el equipo que hay detrás. Y es que yo creo que estamos unidos por algo tan importante, que muchas veces estamos súper lejos de la distancia, pero mira, nos une el mismo idioma, una cultura, y que cuando hacemos cualquier cosa, una conferencia, un vídeo, un directo, lo que sea, tenemos a gente de Chile, México, Argentina, España. Y cualquier pérdida de este tipo, pues nos pega cerquita en el corazón, así que todo lo que sea apoyar y sumar, para mí, una maravilla. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Sí, estamos contentas porque haya salido esto y que finalmente pudiéramos unir a muchas comunidades para hacer algo bonito. Pero igual es triste finalmente como el motivo real por el que está pasando, que básicamente, para quienes no tienen contexto de esto, han empezado a ocurrir muchos incendios forestales en Chile. Uno de los más grandes de los que conocemos en los últimos tiempos y muchas personas han quedado sin su casa, damnificadas, perdiendo su familia. Bueno, también, obviamente, ha fallecido gente. Ha sido muy complicado y siguen los incendios, los pocos de incendios muy grandes en distintas zonas de nuestro país. En la quinta región, que es donde se va más fuerte, es donde partió, pero aún así hay zonas en el sur de Chile, por ejemplo, donde siguen ocurriendo. ¿Y de dónde viene como estas ganas de nosotros de ayudar? Bueno, primero fue, nosotros sabemos, somos programadoras. Entonces, ¿de qué forma podemos ayudar? Quizás no hay muchas formas, pero es programando. Entonces fue como, ok, aprovechemos este espacio que tenemos y démosle a la gente como esa herramienta. O sea, utilicemos nuestros superpoderes de programadoras para ayudar a las personas, básicamente. Entonces, como que de ahí partió un poco. Y comentar también que muchas personas me preguntaban, Leslie, ¿por qué quieres hacer donación para bomberos de Chile? ¿Por qué quiere la comunidad hacer eso? Y les comento, bueno, Bomberos de Chile es una institución que está 100% compuesta por personas voluntarias. Y nosotros también somos personas voluntarias. Nadie nos paga por hacer lo que hacemos, lo hacemos por amor al arte, como bien se dice. Y entendemos como de corazón el por qué esas personas hacen eso, teniendo sus trabajos. Ellos al día de hoy han salido fotos muy feas de las personas sufriendo, lo están dando todo. Y creemos que nos sentimos identificados con esa causa voluntaria y queremos aportarle a ellos, a Bomberos de Chile, básicamente. Totalmente. Totalmente. O sea, yo ya he dado mi donación, he ido a la página web, he donado un poquito, que espero que ayuda. Al final toda ayuda es poca. Nosotros, al final, me parece súper bonita la iniciativa de, a través de la programación, pues poner nuestro granito de arena. Al final, lo importante, yo sé que no podemos cambiar el mundo uno a la vez, pero si al menos las cosas que nos rodean nosotros ponemos un poquito, un empujoncito de nuestra parte, seguro que el mundo lo hacemos un poquito mejor. Así que animo a la gente, a la que pueda, obviamente, que como se puede ver, no siempre es dinero. Pues si podéis con dinero, genial. Si no es con dinero, pues seguro que a lo mejor os podéis acercar por ahí, si sois de la zona, para ver qué podéis hacer. Si no, pues animar incluso psicológicamente a la gente. Seguro que incluso comentarios bonitos, el estar pendientes de la situación, el ver cómo podéis ayudar virtualmente, seguro que suma. Así que cualquier cosa, siempre súper bienvenida. Sí, de todas maneras. Y también, como dice ahí, UX en Arranquen, difundiéndose ayuda también, si están en otros países, como decía Mido, no es posible donar dinero, compartir en redes, canales oficiales, lugares donde se esté recibiendo ayuda, se está recibiendo ayuda de todo tipo, en centros de acopio, para entregar a las familias damnificadas, como también para mantener los albergues. Y claro, en este caso, nuestra causa va directamente a Bomberos de Chile, pero también hay otras iniciativas que se están dando para reconstruir hogares de las personas damnificadas y, como les decía, también para centros de acopio. Pueden llevar donaciones directas o ya sería difundir las cuentas directamente. Pero, como dices tú, Mido, hay muchas formas de aportar y lo lindo de todo esto triste y terrible es que podemos estar aquí hoy día juntos, motivando a la gente, informando también de lo que está pasando y motivándoles a donar, ¿cierto?, que podamos ayudar con ese granito de arena cual sea posible. Totalmente, todo poquito, así sea poquito, igual ayuda, yo igual les comentaba a las chicas que como, ok, a lo mejor mi aporte monetario tal vez no puede ser tan grande, pero puedo donar mi tiempo, puedo ayudar con esto que estamos haciendo, difundir la situación que está pasando. Y bueno, ojalá, igual los que no puedan aportar tanto monetariamente, pues se animen también a apoyar de otra forma, que igual que es bastante que se necesita. Mandando un pull request ahí a la página web. ¿También? Ahí estoy viendo el canal de Mido, él yo he enseñado varias veces ahí cómo colaborar al open source. Este proyecto, se los voy a mostrar, es un proyecto open source que hicimos, que básicamente es la página de la Tecton. Bueno, ahí si escanean el QR lo pueden ir a ver, pueden ver el stream, y aquí en donar, y esta fue la parte que nos costó mucho sacar, que sí que mucho cariño a todo el equipo. Tenemos la donación en tiempo real, entonces aquí mientras vamos hablando, vamos a ver si donan, lo voy a dejar aquí proyectado, porque logramos sacar eso. Yo no me considero senior, pero hacer esta página nos costó un poquito, y en tres días trabajando, cumplir con el horario, comer, vivir. Pues totalmente trabajo en equipo, la verdad. Leslie fue la que, bueno, Leslie dice si igual empezaron con la idea de hacer todo este evento, y Leslie empezó a hacer los diseños, y yo ya, yo le doy a la página. Y el domingo igual mucha gente se quiso unir al equipo de trabajo, y ya, y nos metimos, y estuvimos tres, cuatro días full, incluso la persona que hizo el conteo en tiempo real, estuvo toda la noche trabajando en eso. Así que, gracias por eso. Mira, ahí se ha visto, ¿eh? Donaciones, han llegado donaciones, al menos la internacional. He visto que ha subido ahí la cosa, ¿eh? Estaban 220, 286. Bueno, decimos. Partimos hace como una hora, como comentando en las redes ya, que estaba como habilitado esto del tiempo real, y estamos impactadas, la verdad, muy honestamente. Todo el equipo, todas las personas, nos conmueve y nos emociona un montón de, vuelvo a mencionar los poderes de la programación, porque a veces uno piensa, ¿cómo podría aportar desde mi vereda? Quizás no soy una persona que sea fuerte y que pueda ir ahí a levantar cajas, levantar el compro, a hacer algo, no sé. O me da vergüenza socializar, no sé. Hay tantas cosas que a veces uno no ve lo bonito que puede hacer con lo que uno conoce, con conocimiento. Bueno, es que mira, la página web mismo, el trabajo que habéis hecho es increíble, ¿no? Lo habéis hecho súper rápido, el tema de las donaciones, la agenda, ponerse en contacto con todo el mundo, las carteleras, cualquier cosa siempre se puede ayudar, echar una mano y marca la diferencia. Así que ya sabéis, ayudad, ayudad. Sí, de todas maneras, y nuevamente los cudos al Dream Team de la página web y sobre todo a Leslie, que ahí Leslie estuvo de DPM, de PO, de UX, marketing, difusión, de todo. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias a todas las personas que participaron y que están participando en este momento. Las personas que nos están viendo, que están también difundiendo en redes sociales, si comparten alguna información, nos pueden etiquetar en JavaScript Chile. Para nosotros también desde esas redes poder replicarles. La idea es que podamos llegar a todas las personas posibles entre hoy y mañana, recordando que estamos recibiendo donaciones de todo el mundo. Y cualquier cosa, estamos aquí a un comentario de distancia, en redes sociales, un mensajito, vamos a estar ahí al pendiente, así como también a los chats que nos están mandando. Aquí tenemos distintos mensajitos, ya gente está donando, comentando que hizo su donación, nos saludan desde Colombia también. Voy a ver si podemos ponernos en alguna posición para no taparnos las caritas. Veamos si por ahí va. Sí, si ponemos los comentarios, nos vamos a tapar, pero no importa. Vamos aquí rapidísimo. No pasa nada, yo me quedo detrás del comentario, ¿no? No, no la gente quiera ver a mi YouTube. Sí, ahí se acomoda, ahí se acomoda, nos vemos todos. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Perfecto. Ahí pongamos el like para que aparezca el QR ahí. En ese QR, si lo escanean, ahí pueden ir a la página web y escanearlo y van a llegar ahí. Bueno, y ahí pueden donarse. Vamos a ir mirando. Eso, que si están en Chile, pues tienen la opción de pago nacional con Mercado Pago, y si están en otro lado, pues igual también está la opción de donación internacional con Stripe. Súper. Tenemos aquí, y si me usan por Mercado Pago, funciona súper bien, nos saludan desde Colombia también. Hasta nos están viendo por ex. Mira. Mira, Cristina Dorador. Buenísimo. La historia es una seca de la biología que va a venir a hablarnos más tardecito. De hecho, es la última speaker que va a venir. La última sesión de hoy, sí. Sí, la última sesión de hoy. A mí me lo tocó como el preferencial porque va a estar una horita acá con nosotros, comentando. Pero igual después pueden hacerle sus preguntas. Aprovechen, aprovechen, porque no siempre se tiene esta oportunidad de preguntarle cosas. No le pregunten cómo ser senior, preguntenle otras cosas. Claro. Eso siempre lo comentan igual en sus streams. Pregúntenle otra cosa. Sí. Dicen, es súper rápido donar desde Chile, así que sí, pueden, donen. Yo la verdad es que antes he entrado y es súper fácil donar y es genial porque incluso puedes donar con Apple Pay. Yo he donado con Apple Pay y así no tengo que configurar ni poner tarjeta de crédito ni nada. Y ha sido nada, menos de un minuto. O sea, que tremendo, ¿eh? Muy bien la integración, ¿eh? Ahí buenas programadoras, se nota ahí la calidad. No, muchas gracias. Y a ti también porque siempre está aportando al open source. Que básicamente igual hacer este stream también es una forma de aportar al open source. Quiero hacer un guiño ahí que vamos a tener una charlita de Ramón Huidobro mañana sobre cómo aportar al open source de distintas maneras. Y el open source es como lo que queremos hacer nosotros, básicamente comunidad. Bueno, yo programo en JavaScript, pero si tú programas en Python, en PHP o estás en cualquier otra área de tecnología, no tenemos por qué discutir. Y eso es nosotros lo que queremos hacer, unirnos como comunidad si finalmente sufrimos los mismos dramas todos los días los desarrolladores. Para qué vamos a estar peleando, discutiendo sobre qué tecnología es mejor, sobre qué no, que tú no sabes programar, ocupas Excel. Sí, no, la gente se pelea, no, es mejor JavaScript, no, Python, no, PHP, bueno, PHP no, porque el pobre está muerto. No, es broma, es broma. Es un poco de polémica para que la gente del chat se despierte. La verdad es que todos los lenguajes de promoción son súper útiles y todos tienen un mercado bastante grande y no creo que tenga sentido pelearse, sino como bien dices tú, pues unirse y cada uno hacer una cosita. Y seguro que entre todos hacemos productos súper tremendos. ¿Y Mido, tú ocupas planillas Excel para algo o todo, 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 todo es script? Ostras, planillas Excel, hace mil años, antes que sí que lo utilizaba bastante, pero nada, es que ahora utilizo más Notion y con la API de Notion la verdad es que funciona bastante bien, entonces ya no utilizo tanto Excel, la verdad. Por el amor a Notion, o sea, desde que lo descubrí ya casi que toda mi vida lo organizo allí, pero antes lo tenía por todos lados y ahora todo en Notion. Claro. A mí me generó como una barrera de entrada porque como que veía todo blanco y no sabía qué hacer. Bueno, Ceci por ejemplo me muestra y me dijo, no, mira, anota aquí, puede hacer un to-do list y es muy mágico. No, hay muchos templates, como que si no sabes cómo empezar, buscas ahí en el montón de templates que hay y seguro alguno consigues que te sirva. No, eso es en la vida. A mí me gustaría que mejorasen el rendimiento porque a veces me pone un poco nervioso, me gustaría que fuese como más inmediato, que realmente, no sé, la experiencia de usuario fuese mucho mejor, pero aún así, o sea, es como que es muy bonito, muy intuitivo, pero es eso, que le falta ese toquecito de decir, guau, qué fino que va, porque a veces como que laguea un poco y te pone nervioso de, pabila Notion. Sobre todo en la aplicación móvil me ha pasado, que de repente actualizo algo y salgo y me vuelvo a entrar y no está actualizado, no está lo que hice y yo no, lo perdí todo. La ansiedad. Sí, la ansiedad. Sí, tal cual. ¿Era uno más crítico por ser desarrollador o no? ¿O no será menos crítico? Puede ser. Puede ser. Yo lo descarto. Yo tengo que reconocer que yo soy un poco pejiguero, ¿vale? Yo soy de estos de mirar que las cosas vayan finas, que vayan muy rápido y tal. Y a lo mejor son cosas que solo noto yo, me lo han dicho más de una vez, ¿eh? ¿Esto solo lo ves tú? Bueno, puede ser, pero yo lo noto y me pone nervioso. Sí, sucede, sucede. Yo creo que también estamos acostumbrados a la rapidez de la internet, de nuestras máquinas, del feedback que tenemos al programar. Entonces, a mí me pasa, la página, cuando me meto en un sitio web y el internet anda lento, para mí lento es un segundo y medio. Un segundo y medio a tres segundos. Ya esto es como actualizar qué pasa, qué pasa con el internet. ¿Qué sucede? Sí. Pero antes, claro, uno la vivaba con lo que tenía. Pero yo fui del internet de teléfono, que para que si alguien tomaba el teléfono te desconectaba y eso todo sonaba y ahí uno tenía que esperar. Me acuerdo que hasta descargaba páginas web sin conexión para poder jugar en Cartoon Network cuando era chica. Ostras, qué bueno, qué recuerdos. Pero eso suele pasar todavía porque de vez en cuando revisamos porfolios en los directos que hacemos y la gente te pone la pantalla de carga al principio, que a mí es una cosa que me pone muy nervioso y la gente dice, pues tampoco es para tanto. Pero es lo que comentabais, ¿no? Que aparece la pantalla de carga y se queda ahí dos o tres segundos y yo estoy pensando, ¿se ha roto o no funciona o qué está pasando aquí, no? Así que lo entiendo totalmente. Yo creo que es súper importante que las cosas respondan, darle feedback al usuario de que están pasando cosas. No poner ahí un loader para cargarlo todo y luego que te sale un título y dices, bueno, pero ¿qué ha pasado? Tanto cargar para esto. O sea, mira, la página que habéis hecho está genial porque de primera spam, ahí lo tienes, toda la información. Sí. De hecho, lo único que tiene el loader es el, bueno, que ya no sale porque ya estamos en vivo, pero tenía como un contador y eso es lo único que tenía como un loader, pero era como que súper rápido. Pero eso fue lo único, lo otro es de una. Gracias, Ana. Igual a veces, uno como desarrollador a veces, las tres somos front-end y como que a mí al menos me gusta mucho la belleza y como que uno quiere meter la animación y que sea precioso y como, no, quiero que mi portafolio baile y es como, en realidad, se va a ver de todos los dispositivos y eso es para tus experimentos. Bueno, ¿y qué es lo que más, con qué la habéis hecho la página, la landing? ¿Que la has estado viendo? ¿Está viendo la agenda? Que me gusta mucho el timeline, que va apareciendo todo. ¿Con qué tecnología la habéis hecho? Mira, o sea, lo habíamos pensado inicialmente porque realmente no habíamos pensado al principio un sitio tan grande. O sea, iba a ser nada más como el sitio del hype y ya, porque al principio no teníamos tantos speakers, no sabíamos que se iba a unir tanta gente. Pero al principio pensamos, no, algo sencillo, con real, viste, listo. Pero el Tech Lead de JavaScript Chile nos recomendó, no, usen Next.js mejor porque ayuda al posicionamiento y después si quieren integrar otras cosas nos va a ser más fácil y eso. Entonces, al final lo hicimos con Next.js. De hecho, él fue el que implementó lo de las donaciones en tiempo real durante la madrugada, pues ya nosotros no damos pa' más. A él no le gustan las luces, por eso no está aquí. Sí, exacto. Pero yo quiero darle las menciones a José. Igual podemos nombrarlo, aunque no quieran, porque van a ver sus contribuciones y van al repositorio. Así que José, Felipe, que no durmieron, literalmente. No durmieron. Felipe no durmió para poder entregar hoy día el sitio con las donaciones en tiempo real porque lo pusimos como MVP, que se pudiera ver en el tiempo real porque obviamente es bonito, pero hay que, cuando uno hace un proyecto tiene que revisar entre lo que puedo hacer y lo que quiero hacer y el capacity y dormir. Porque a veces uno como programador a veces no cuenta qué tiene que comer, el paño, hacer el deporte. Secundario, secundario. Yo te vi miedo que estás ahí full con el deporte nuevamente, así que te felicito por eso, por mostrar también esa... Oye, sí, felicitaciones. Gracias. Mira, justamente, estoy un poco malito, estoy un poco resfriado, igual se me nota un poco en la voz, pero pasado mañana tengo una media maratón, así que espero recuperarme a tiempo, que son 21 kilómetros por delante. Y sí, le estoy dando cañita al deporte, que es importante muchas veces también dejar de programar, que está muy bien, pero no todos programar. Es verdad. Bueno, a nosotros no aplico, esta semana no aplico, la verdad, con este... Bueno, a ver, hay momentos y momentos y este lo ameritaba, ¿eh? La verdad es que habéis hecho ahí un sprint, esto sí que es un sprint y lo demás son tonterías. Pero claro, al final, por desgracia, pues ha ocurrido esto y nada, necesitan el apoyo, habéis movido ahí las manitas súper rápido. Y no, increíble, o sea, lo que habéis hecho ahí en tan poco tiempo, ponerse en contacto con tanta gente y montarlo todo en la agenda, o sea, que es increíble toda la gente que he visto invitada, he visto que está Gonsi mañana, el primero, justamente mañana, a ver si me despierto tempranito porque es bastante temprano, pero nada, unos invitados también de lujo, o sea, he visto a gente muy, muy, muy top. Ese no tanto, ese no me cambia. Los demás... ¿Usted no lo conoce? Sí, no tienes eso. Pero no, sí, o sea, como digo... Es un un militar ciente de ciencias, así que queríamos llegar como a todas las áreas, porque también se nos olvida que la programación no es solamente de los desarrolladores, de repente pensamos en la web, pero la programación y la tecnología va mucho más allá de lo que muchas veces conocemos. Totalmente. Totalmente. Es que, de hecho, al principio, como decíamos, comenzó como un evento solo el viernes y varios, o sea, lo compartimos con gente de la comunidad, gente conocida, quién se quiere dar con una charlita, quién se quiere subir, y bueno, muchos nos animamos, pero de repente como que había más y más gente, entonces ya, pero esto alcanza para viernes y sábado, vamos a reducir los tiempos de charla y metamos la mayor cantidad de gente posible. De hecho, daba hasta para tres días, pero nos íbamos a morir. Exacto. Ya, si estábamos teniendo algo rico. Había que descansar. Había que descansar. Y esa la gente nos decía, no, pero yo puedo aportar con una charla y es como, ay, no, pero no, igual no. Sí, ya no podemos. Lo bueno es que ya están los contactos, así que en cualquier otra ocasión nosotros hacemos streams constantes, tenemos podcast, entonces también podemos seguir en contacto para hacer más charlitas. Hoy día es una situación especial la que nos une, pero quedamos siempre ahí en contacto para nuevas iniciativas. Y por ahí quizás que esto se forma como una iniciativa global porque podemos hacer otras cosas. Bueno, hoy día estamos apoyando esta situación triste que está pasando en Chile de los incendios, y por lo mismo el proyecto es open source porque quizás podría servir después, quien no quiera, pase en España, pase en México. Hay gente aquí y en todos los lugares colaborando y podamos nuevamente como reunirnos como comunidad y salir adelante. Entonces, como que esa es la idea también de armar este proyecto. Total. Sí, no, perdona, dale, Alfonsina, perdona, que te corté. Ah, ya. No, que siento que esto también es como la idea de las comunidades, de que no solo ayudar en tiempos de crisis, o sea, ojalá no pasaran estas cosas tan malas, pero esta idea de colaborar entre todos, pues de hecho yo siempre he sido muy, o sea, apoyo mucho el tema de las comunidades, porque a mí me han ayudado muchísimo y me encanta todo esto de colaborar y que nos unamos tantas comunidades para algo tan bonito, pues me encanta, la verdad. Es que eso es algo bonito que siempre tiene la comunidad hispana de programación, que muchas veces nos fijamos en que si hay una pelea en Twitter, que no sé qué, pero lo cierto es que como comunidad la gente en el Discord se ayuda un montón, si saben que tienes un problema, pues se volcan un montón. En las conferencias se ve, ¿no? Cuando hicimos la GSConf Chile, cuando yo estuve allí, era increíble, gente que se acababa de conocer y ya estaban intercambiando opiniones, ayudándose, estoy buscando chamba, pues oye, en mi empresa están buscando esto, tal, y eso a mí me parece lo más bonito y tenemos que poner muchas veces en valor que somos una comunidad muy sana, muy bonita y que cuando pasan estas cosas, lo rápido que todo el mundo contesta, que no hay ningún tipo de, ay, no, es que esto es en Chile, en Argentina, en Uruguay, no, es que la verdad es que somos como todos uno y vamos todos unidos y eso está muy bonito. O sea, que a mí cuando me escribiste, por ejemplo, pues me pareció fantástico, pensé, me da muchísima pena personal porque yo hace unos ocho años estuve por Valparaíso, Viña del Mar y me acuerdo del jardín y de la casa de Pablo Neruda, me acuerdo de los paseos que di por ahí, me parecieron una zona muy bonita, unas subidas importantes también os tengo que decir, había unas calles que tenían unas subidas tremendas, pero que era una zona preciosa y la verdad es que cuando vi la noticia a mí me dio un, no sé, me dio un poquito, un vuelco al corazón teniendo en cuenta que es algo que encima es histórico, que hacía tantos años que no teníamos una desgracia tan bestia. Así que queramos o no, muchas veces nos pilla de cerca y como bien habéis dicho, esto nos puede pasar un terremoto, cualquier cosa, cualquier desgracia nos puede pillar cerca y que como comunidad respondamos, pues esto también lo que nos ayuda es que el día de mañana, pues tampoco vamos a estar solos, de que recordemos que igual que ayudamos a Chile, pues igual el día de mañana nosotros necesitamos la ayuda, así que me parece muy, muy, muy bien que como comunidad estemos aquí todos juntos y una iniciativa genial, así que la gente que recuerde que puede donar, vale, para los bomberos de Chile que lo tenéis en la página web, que vais con el código QR, si sois nacionales e internacionales y ahí dejáis vuestro donativo, si no podéis, oye, no pasa nada, no todo es dinero en esta vida, ya sabéis que hay un montón de formas de ayudar, como comunicando que estáis haciendo, solo asistiendo seguramente, participando en el chat, hablando con gente, informaros, porque igual ni siquiera sabíais que había ocurrido estos incendios que son tan graves en Valparaíso, en Villa del Mar, y solo informándoos, seguro que podéis hacer alguna cosita, aunque sea ayudando en la página web, siempre hay alguna cosa que podéis dar una mano y marcar un poquito la diferencia, así que os animo a que participéis de alguna forma que siempre se agradece. Eso, eso, totalmente, como decía Leslie al principio, que nosotros, bueno, no sabíamos cómo ayudar, y bueno, usemos nuestros superpoderes de programadores, y alguna forma hay, y bueno, aquí estamos. Sí, y mostrándoles un poquito la agenda, porque estábamos hablando harto de ciencia y tecnología, perdón que cambie el Switch, pero, 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 al cierre del evento, vamos a la comunidad de top streamers, se nos unió, y van a hacer un super stream jugando Fortnite. ¿Has jugado Fortnite, mío, juegas algo? Yo no juego a Fortnite porque no me gusta jugar a juegos que no tienen un final, porque son un agujero negro de tiempo, entonces a mí me encantan los videojuegos muchísimo, pero juego más a Resident Evil, juego, ahora me he pasado, por ejemplo, Lies of P, Elden Ring, no sé, a todos los videojuegos, pero esos juegos que, por ejemplo, Call of Duty, Fortnite, World of Warcraft y tal, y los he jugado alguna vez, pero no, no los, o sea, no los juego, no los juego, no los quiero jugar, no quiero engancharme, me paso, le paso el antivirus, porque es que yo no tengo tiempo, no tengo tiempo y no quiero, no quiero ni verlos, no los quiero ni ver, ni a Minecraft, tampoco, que están preguntándome el chat, Minecraft, no quiero tocar ni con un palo. Mira, si antes me caes bien, ahora me caes mucho mejor, porque yo soy igual, de hecho, no juego de ese tipo de juegos por lo mismo, es como que entro ahí y doy el vicio y no, prefiero así como los juegos que mencionas, ahorita, bueno, estoy esperando que salga un nuevo Final Fantasy, no sé si igual lo juegas por ahí. Bueno, acaba de salir la demo del 7, ¿no? Sí, lo estoy jugando, de hecho. Ah, bien, bien, bien. ¿Eres de consola, amigo? ¿O eres de PC? ¿PC o consola? Me ha ido por épocas, ahora estoy en PlayStation 5 y con la, las tengo todas, es que yo no soy de equipos, ¿sabes? Es que la gente, ni en lenguaje de programación, ni en consolas, en nada. Yo tenía a mis amigos que se peleaban con la Super Nintendo y la Mega Drive, y yo tenía la Mega Drive porque no me podía permitir la Super Nintendo, pero en cuanto pude, me la compré, yo dije, a mí me importa un pepino, o sea, yo voy con todas, yo lo único que quiero es jugar y disfrutar y ya está. Entonces, ahora la verdad es que estoy con consolas, con todas, pero PC tuve una época que estuve muchos años y yo no le hago ascos a nada, todo lo que sea jugar, pa'lante. Buenísimo. Bueno, a mí creo que la única que me falta es el Xbox, o sea, tengo la Play, la Switch y, bueno, la PC. Pero sí, yo igual, en donde salga el juego que me gusta, pues ahí los juguetes. Yo puedo decir que soy igual que Midu, como cuando me convertí en adulto independiente, lo primero que hice con mi dinero fue comprarme una Nintendo DS, porque tenía, yo tenía estas consolas 999 en uno, porque no me podían comprar eso mis papás, no podían. Y yo apenas tuve mi primer sueldo, dije, voy por eso, y después, a mí me gusta mucho Nintendo, pero juego en la que sea. Play, computador, y yo he caído en el vicio de jugar RPGs Ragnarok, y decirle a mi mamá, no cuando termine bajos, y no, nunca termina. Y nunca bajar, ¿no? Y todavía te están esperando. Tres horitos más tardes. Dos horas más tardes. Dicen que no caigas en League of Legends. No, 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 ya os digo yo que jamás lo voy a tocar. No lo voy a tocar ni con un puntero láser. Es que sé que estos juegos son un agujero negro, y yo es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no quiero. Y a lo mejor, de hecho, no digo que sea mal juego, ¿eh? O sea, es que seguro que es increíble, pero es que no lo quiero ni saber. Estoy de acuerdo. Yo ya me rehabilité del League of Legends. Jugué muchos años. No, bueno, yo nunca he jugado del League of Legends, pero hace años he jugado World of Warcraft. De hecho, ahí conocí a mi esposo. Y eso era un vicio. O sea, ya me rehabilité. Pero era un vicio, en serio. O sea, como que me perdí de jugar muchos otros juegos por estar puro viciando ahí en World of Warcraft. Sí, sí, no. Es que están diciendo aquí juegos, el Genshin Impact. Es que todos esos juegos, el Genshin también tiene muy buena pinta. Y encima que puedes jugar en móvil. Pero no quiero, no quiero. Yo tuve una época, mi peor época fue, con los dos juegos seguramente... Bueno, uno, el Call of Duty Modern Warfare, cuando salió, que es competitivo y tal. Y a ese le eché... Me acuerdo que ya no me decía el tiempo en horas, me lo decía en días. Yo no sé si eran 30 días que le había echado al juego, ¿sabes? Porque me iba a dormir a las 6 de la mañana. Ahí es cuando me di cuenta que tenía un problema y lo dejé. Pero es que antes me había enganchado otro que es el Ogame, que muy poca gente lo conoce porque es muy antiguo. Porque es que es un juego de texto. Era un juego de invadir planetas, donde tú enviabas naves. Y era una web que tú entrabas y era muy enganchable. Porque el juego tenía como un cronómetro que te decía, dentro de 3 horas llegarás a atacar a este planeta. Pero que no era 3D ni nada, que era todo texto con imágenes súper planas. Y entonces, claro, te hacía que tenías que estar pendiente ahí a las 3 horas, estar ahí para volver a hacer la jugada. Y madre mía, eso fue algo... Yo casi tengo que ir al médico y todo para que me quiten eso. Una salvajada. No lo quiero ni recordar. Imagínate, por si acaso. Imagino que para programar eres igual mío. Has pasado por esa época de no dormir. Es como de... Estoy programando algo y después te acuerdas y vuelves. Como que no puedes salir de eso. Sí, a ver... Si miras con los juegos, ¿no? Sí, programando sí que he tenido épocas también de... Sobre todo al principio. Yo lo pasé súper mal al principio cuando empecé a aprender a programar. Porque en la universidad mi profesor era malísimo. Como... Bueno, no sé. Igual no era tan malo y el malo era yo. Pero yo lo recuerdo así. Y el tema es que pasé un año intentando aprender a programar. Y estuve a punto de dejar los estudios y no aprendí programación. Pero llegó el verano. Y ese verano me acuerdo que sí que me obsesioné. Y estaba ahí hasta las 4 o las 5 de la mañana programando. Como, madre mía, esto tengo que aprender. Tengo que hacer. Tengo que practicar. Y ahí sí que es verdad que fue la época más bestia de programar. Más adelante sí que tuve un momento en una startup. Pero bueno, más por rollo de que te presionan, ¿no? De trabaja, trabaja, trabaja. Ah, bueno. Yo creo que todo... Nos ha pasado todo, ¿no? Yo digo eso, comer tierra, todo nos pasa. Y gente que te ve así como dice... Oh, mira, mi Udeb ahí está súper contento y bien. Pero Mido, ¿cuántos años de experiencia tienes? Dinos, por favor. Dinos cuántos años de experiencia tienes. A ver, lo malo de decir los años de experiencia es que entonces la gente puede más o menos saber mi edad. Pero tengo, yo creo que, a ver, pues ya 17 años de experiencia, más o menos. Guau, guau. 17 años de experiencia. De grande quiero ser como tú. Claro, pero muy de grande, muy de grande, Alfonsina. Porque muchos años tienes para llegar a mi edad. No, es que claro, ya son muchos años y he pasado por muchos lenguajes. Tampoco, o sea, parezco joven, pero no lo soy tanto. No sé, yo creo que algo me dice a mí que te saco una cabeza de edad. Bueno, puede ser. Recuerda que mi Udeb hace deporte, ¿eh? Eso... Claro, claro. Tanto a la gente. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Bueno, ya están haciendo spoiler en el chat. 38 años. La semana que viene cumplo 39 años. Ah, pero un año, la semana que viene. Sí, el lunes es mi cumpleaños. Ah, entonces es mi cumpleaños también. Sí. Qué grande. Pues sí, ahí lo estaremos. Pero nada, acercamos, me acerco a los 40. A los mentalmente, no. A los mentalmente me quedé en los 12, más o menos. De ahí no he pasado. No sé. Me quedé dos cosas. En los 12 me quedé de altura y mental. Todo lo demás sí, ¿eh? Pero... Sí, por acá estamos similas, la verdad. Sí, sí. Sí, todos estamos igual. Y de edad, bueno, igual no me llevas tanto como... Bueno, ya, igual aquí todo se me da, a mí no me molesta decirlo. Yo tengo 33 años, tampoco estamos tan lejos. Bueno, pero te llevo ahí un pico, seis años. Seis años, la de cosas que se pueden hacer, seis años. Es verdad, es verdad. Pero por eso es importante recalcar que a veces uno ve a una persona y dice, mira, la persona está en lo que está haciendo. Oh, mira, y sacaron esta página. Pero hay mucho trabajo a veces que no se ve por detrás que hizo la persona tanto a nivel. No solo de estar programando, sino personal. Lo mismo que cuenta mi amigo que... Y no solo en programación. Yo creo que en todas las carreras uno ha pasado a veces por una experiencia que, bueno, no es tan bonita. Pero te toca pasar por ahí para ir superándote, aprendiendo. Entonces, no sé, ese anime eventualmente va a ir escalando también, mejorando. Puede ser mi duda. ¿Te quedan solo 17 años? 17 años. A ver, sí, muchas veces la gente me lo pregunta. Bueno, pero ¿cómo puedo programar como tú? No sé qué, ¿sabes? O ¿cómo puedo conseguir lo que tú? Y yo pienso, pues deja que pasen 17 años. ¿Sabes? O sea, es que claro, la gente a veces quiere shortcuts, ¿no? Quiere como un atajo que te lleve directamente a... Y lo primero que la gente se cree, y me lo dice mucho, es que a ti se te da bien X, ¿no? Se te da bien programar. Ahora me dicen, es que a ti se te da bien correr. Eso también me lo han dicho ya. No, claro, como se te da bien correr. Y yo pensando, sí, hombre, me tendrías que haber visto hace 7 meses. Estaba ahí en la mierda pura. O sea, estaba gastando. Se duro el corazón ahí corriendo, me imagino yo. El cardio es una de las cosas que más me cuesta, así que te entiendo. Yo soy más de la espesa y me cuesta mucho el cardio. Y como que uno, y ahí el tiempo se vuelve totalmente relativo, ¿no? Cuando tienes que tener una feature y es como que se pasa súper rápido y la tienes que entregar mañana, no. Es como una hora. Cambio un cardio, para mí un minuto es como que no ha pasado el minuto y no... Y no ha pasado y es horrible. O sea, yo al menos siento eso, pero sí que te entiendo totalmente. Claro, pero seguro que si alguien te ve y te ve tus músculos, dice, guau, Leslie, qué bien se te da. Es que has nacido con buenos músculos. Porque la gente ve el resultado y no el proceso. Y eso nos pasa a todos. O sea, cuando digo la gente, a mí también me pasa muchas veces, ¿no? Que alguna vez he pensado, qué bueno es tocando la guitarra y el clapton. Hay que ver que ha nacido con un don. Y la verdad es que una vez vi un documental y digo, claro, así también hubiera sido yo bueno en la guitarra. Y es que el tío practicaba hasta que le sangraban los dedos. Aparte de tomar drogas y cosas así, pero también hacía eso, ¿no? Entonces, claro, muchas veces es muy fácil ver el resultado de las cosas. En programación, físico, lo que sea. Pero nos cuesta mucho ver el proceso que hay detrás. El esfuerzo y toda la constancia y disciplina que ha habido. Así que, nada, eso aviso para navegantes. Si queréis conseguir cosas, a veces también hay que pagar el peaje. Y el peaje, bueno, a veces no es dinero, pero es mucha constancia y disciplina. O a gente no le toca y tuvo suerte y a ti no te va a tocar. Ah, y a veces también. Es que la suerte no hay... Sí, sí, eso es verdad. Porque la suerte no hay que menospreciarla. Lo digo porque muchas veces creo que hay un mensaje también tóxico que es el de pensar que si tú haces exactamente lo mismo que una persona, por ejemplo yo, ¿no? Que hay gente que me dice, pero ¿cómo conseguiste en las redes sociales tener a 1.500 espectadores? Y le digo, bueno, pues hice esto y esto y esto, ¿no? Y entonces hay gente que me dice, ya, pero es que yo hago lo mismo. Y le digo, bueno, pero igual he tenido suerte. He tenido suerte de que nací con un acento que a la gente le gusta. O resulta que, no sé, que por lo que sea. O a veces estar en el momento preciso que es justo y ya está. Exacto. Que no hay que menospreciarlo porque yo creo que eso te hace ser humilde también. No pensar de, no, es que a la gente, es que yo he llegado tan lejos en la programación porque yo... Bueno, sí, puede ser porque tú, porque seguro que has hecho alguna cosa, pero también a veces puede ser el azar, la suerte, que te ha acompañado y tal. Pero es verdad que para que te acompañe la suerte también hay que trabajar. Sí, es verdad. Pero siempre está ese factor. Igual yo creo de suerte, aparte, o sea, sumando el esfuerzo con un poquito de suerte, como que se logran las cosas porque igual la pura suerte no es difícil llegar al objetivo. Sí. Bueno, la pura suerte es que han nacido de una familia que ya te lo da todo, ¿no? Eso ya es la pura suerte. No, pero hay veces que es verdad que según donde han nacido, pues tienen más oportunidades, ¿no? Y es lo que hay, o sea, yo no quiero engañar a nadie porque a mí me parece un poco tóxico, ¿no? Cuando la gente dice, no, no, no importa dónde has nacido, ni tu insultación ni nada, con esfuerzo todo se puede. Bueno, a ver, podrás llegar hasta ciertos puntos, pero es verdad que una persona que a lo mejor ha nacido en ciertos sitios, con cierto contexto social, pues tiene ciertas facilidades que con su esfuerzo le va a permitir llegar a un sitio que tú a lo mejor no. Lo que quiero decir es que tú puedes hacer exactamente lo mismo que ha hecho Ibai, por ejemplo, y eso no te garantiza que vas a tener exactamente el mismo éxito que él, porque a lo mejor él tuvo suerte que conocía a una persona, que le vio a una persona, que no sé qué. Y por ahí va y lo hubiera hecho en otra época y no le funciona. Exacto, claro. Es el momento preciso para que funcionara y ya está. Hay que preguntar que no aprendes tantas cosas. Que lo que hace es increíble, ¿eh? O sea, que no quiero decir que a lo mejor la gente dice, ahora vas a decir que lo de Ibai es suerte. No, no quiero decir eso. No importa, igual ya lo cortaron el clip y lo subieron. Así que no quiero decir eso. Ya te digo. No, lo que pasa es que no siempre las cosas son replicables a base de esfuerzo. Ese es el tema, ¿no? Pero que sí que es importante, pues claro. Igual la otra vez yo escuchaba, bueno, un chico que conozco también de la comunidad y hablaba como de que uno igual puede aumentar su suerte, que es Nicolás. Claro, exacto. Y cómo aumentamos la suerte. Hay un tip, por ejemplo, participando de las comunidades, de estas mismas comunidades. Bueno, yo conocí a Ceci y a Alfonsina en las comunidades. Nos terminamos haciendo amigas. Yo, mis mismos contactos finalmente que me hicieron llegar al trabajo donde estoy hoy. Fue por eso. A mí no me metieron al trabajo así como, oh, toma, te regalamos. Y no, yo igual tuve que pasar por un proceso de prueba y por distintas cosas. Pero para ir progresando igual sí me sirvió tener ese conocimiento. La misma allí, en SCOF, cuando fui al evento tuve muchos contactos. Y la gente te conoce de otra forma que no son las formas en las que te conocen muchas veces con las entrevistas. Porque la entrevista es tan acotado como puedes conocer a una persona. Claro. Es que hablamos de esto, de la suerte a la suerte, pero es que a la suerte a veces se busca también. O sea, pocas veces te viene aquí y toma, para ti. Sino lo que tú dices, ¿no? Leslie, pues en las conferencias, en los meetups, en las comunidades, el hacer contactos. Que hay gente que lo ve como mal de, no, pero es que esto es enchufe, ¿no? No sé cómo en LATAM le llaman a esto. Pituto. En Chile se dice. ¿Cómo es? Pituto. 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 Hostia. Es más raro ahora que lo digo, la verdad. En Venezuela se llama tener palanca. Tener palanca. Qué bueno. Pues eso. Y a mí me parece que tener palanca, enchufe, pituto, como le queráis llamar, el tema es que es normal. Es completamente normal y muchas veces se trabajan. No es que, ah, porque ese amigo de la... Bueno, sí es porque ese amigo, pero porque alguien está dando la cara por ti de que realmente vas a rendir en esa empresa. Y es obvio que la gente lo que quiere es bajar la incertidumbre al contratar a alguien. Por lo tanto, hagan contactos en comunidades, en conferencias, cuando vayan a GSConf, cuando sea, si la hacen o cuando la hagan, pues van y conocen a gente. Y es que ahí tienen un montón de oportunidades de aprender, de crecer y de que quién sabe si el día de mañana van a esa empresa. Yo casi todas las oportunidades laborales que he tenido ha sido con Pituto. O sea, alguien me ha enchufado con una buena palanca porque, bueno, porque yo no sabía ni siquiera que me interesaba esa empresa. Pero me vino un amigo, oye, pues mira, estamos buscando, pagan bien esto. Ah, pues mira, me interesa. Y yo creo que no hay que hacer hate de eso, sino que simplemente aceptar las normas del juego, aprovecharlo y a por todas. No, y además que pienso que en tecnología igual, o sea, puedes tener la palanca, el Pituto, todo lo que sea, pero igual eso lo que te garantiza es saltarte una fase del proceso de selección, digamos. Pero igual tienes que hacer prueba técnica, entrevista, todo, entonces. Sí, sí. Que no regalan nada. Fácil. Claro, que no regalan nada. Que la gente se cree, ah, no, con el Pituto ya me, buah, soy el CT. Claro, ¿no? No. Después llega la entrevista y igual de ahí ya no la pasas. Yo justamente quiero hacer una mención especial para una persona, que es Denise Alfaro, la encuentran como Mundep. Ella es una chica junior que se unió a la comunidad de JavaScript Chile, a la de WTM Chile. Y ella tiernamente nos dijo, ya yo las ayudo con la página web. Y fue como, ok, únete al grupo. Y ahí Denise estuvo, a veces uno cree que para aportar en el open source o participar de las comunidades tienes que hacer una feature muy grande. Claro, quizás yo no iba a sacar el contador en tiempo real del dinero y todo eso. Pero podía ayudarnos, por ejemplo, subiendo los textos, agregando cositas de CSS, haciendo lógicas pequeñas. Y yo quiero totalmente reconocer a Denise. O sea, si a mí ahora hoy día me preguntan, Leslie, ¿conoces a una persona junior que tienes para recomendar de front-end? Yo recomendaría a Denise porque vi cómo ha trabajado estos días incansables. Casi que no durmió conmigo estos días para sacar las cosas. Yo iba creando hichos. Me decía, ya no se hace. Por ejemplo, Denise no había ocupado mucho en XJS. Se metió igual y nos iba preguntando cómo se sacaba. Y le decía, ya mira, esto se hace así. Lo sacó. Estuvo hasta en Figma, haciendo gráficas. De todo, de todo. Claro. Ella no es senior, pero yo sé que ya con esa tenacidad y con todo lo que nos demostró estos días que yo la recomendaría a ojos cerrados si alguien me pregunta por una persona junior. Así que un aplauso para Denise porque aportó. Y al final, eso es comunidad para mí. Claro. Totalmente. Claro. Y es que tienes toda razón. Ahora tú darías la cara por esta persona. O sea, si alguien te pregunta, ¿y crees que va a rendir? Bueno, es que no tengo dudas. Es que la he visto a trabajar y sé que lo va a hacer. Así que esa es la idea. Que es que a veces también, yo entiendo que a veces cuesta, pero hay que animarse. Es que si no nos exponemos a este tipo de cosas, pues es más difícil. Las cosas se hacen un poquito más complicadas. Nadie va a ir a tu casa, a tu habitación. Oye, tú. Eres bueno. ¿Quieres un trabajo? Sí, que eres un trabajo. Venga, vente conmigo ya. Es complicado. Y más hoy en día en las redes sociales y tal, que hay bastante competencia, ¿no? Pues lo cierto es que hay que mover las manitas. Sí, de todas maneras. Y ojo, no significa que eso va a ser gratis y que tú vas a unirte y te voy a dar trabajo, por si acaso. Porque a mí me ha pasado muchas veces que lo recomendamos en los podcasts. Que decimos, no, conversa con las personas. Ya, pero eso es algo que se da. No es tan rápido. Porque a mí a veces me llegan mensajes por interno y me dicen como, ah, Leslie, y que tú como a veces recomiendas personas. Yo soy un desarrollador junior. Aquí está mi perfil. Recomiéndame. Y como, amigo, no te conozco. Como de mucho gusto. Ojo, la comunidad. Señor, suélteme del brazo, señor. Suélteme del brazo. No le conozco, por favor. Si va del chat, algo. Entonces, ojo, no es como llegar y hablarle a Midu y decir, ya, Midu, quiero ser tú. Dame todos los secretos. O a Ceci o a Alfonsina. No, no es tan así por si acaso. Quizás no lo está. Lo estoy diciendo porque hay gente que es muy literal y después te mandan mensajes. Consígueme el trabajo. Me ha pasado. Lo importante es sumarse como a iniciativas, ¿no? Que podamos conocer cómo trabajamos, que podamos conocer la experiencia, escuchar y aprender también de la experiencia de los demás. O sea, como lo que comentabas tú, Leslie, Denise no había trabajado con NextGS, pero tuvo una adaptación muy rápida, una actitud como muy de, voy a hacerlo, lo voy a superar. El trabajo en equipo, trabajando de manera virtual, muy apurado, como decías tú, sin dormir. O sea, son cosas que, por supuesto, no lo vamos a hacer en el trabajo. No vamos a dejar de dormir por trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en estas ocasiones donde hay harta presión, ¿cierto? Harta ansiedad también porque salió todo súper rápido, haber tenido resultados tan buenos o también habla de la actitud, ¿no? Y lo que decían también al chat, habilidades blandas, las ganas de querer ir más allá de lo que uno sabe y las ganas de aportar. Eso es súper importante, creo yo, a la hora de un trabajo, lo dispuesto que estamos a entregar nuestro conocimiento. Me gusta mucho una frase de conocimiento, no es conocimiento si no se comparte, y creo que dentro de las comunidades y todas estas iniciativas, esto es lo importante, eso es lo que se da. Cuando uno tiene esas ganas de compartir conocimiento de manera desinteresada, se crean muchas cosas buenas. Mira, os voy a explicar una cosa que me parece muy interesante, y es que muchas veces la gente, a mí se me acerca un montón de gente, de quiero crear contenido en las redes sociales, quiero llegar a un montón de gente, quiero no sé qué. Y yo, lo que les digo justamente, es lo que comentas, es que primero, lo mejor que puedes hacer es crear ese contenido para la gente que te rodea, divulgar a la gente que te rodea, puede ser en tu trabajo, en tu comunidad local. O sea, no pienses en, no, me quiero hacer famoso, quiero, porque muchas veces la gente se cree que yo empecé creando contenido, se fue a YouTube y yo la verdad es que empecé a la gente que me rodeaba, en mi ciudad, en mi trabajo, haciendo charlas, y ahí fue que poco a poco me di cuenta, oye, es una cosa que a mí me gusta, que quiero llegar a más gente, y fue bastante orgánico. Y muchas veces se nos olvida esto de que, para poder llegar, lo que decíamos antes, que no hay atajos, ¿no? Pues que, oye, no pasa nada de que lo hagamos de petit comité, hagamos algo que impacte, aunque sea una comunidad pequeña, pero que realmente hagamos una diferencia. Si es que lo que os puede llegar de abrir puertas, de cómo vais a sentir y de realizado, lo que vais a aprender, ayudando a lo mejor a un grupo de 5 personas, que sea de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, a encontrar trabajo, a mejorar sus habilidades de programación, a lo que sea, es que vais a alucinar, porque es que os cambia la vida totalmente. Y quién sabe, igual después de un año, dos años, pues, ah, pues esto ha ido tan bien que quiero más gente, más gente, y pues voy a pasar ahora a Santiago de Chile y voy a poner un Call for Papers de la JavaScript Chile, la GS Conf, y a lo mejor ahí lo petas. Es que este tipo de cosas muchas veces se nos olvida que al menos tener un impacto positivo a la gente y nos rodea, marca mucho la diferencia. Así que, totalmente, y esto demuestra también vuestras habilidades blandas y os hacen crecer como profesionales. De hecho, me... Me siento igual como... Sí, sí, totalmente. De hecho, eso también quería aportar que, o sea, me siento un poco identificada igual, porque yo igual quise empezar a compartir contenido el año pasado, y comencé así en cero mi cuenta de Instagram, todavía no hago stream ni nada por el estilo, solo en Instagram, LinkedIn, etc. Y eso, comencé de cero, solo porque quería compartir como lo que sabía, y igual varios me motivaron, incluida a Leslie y Cecilia. Y bueno, ya llevo 600 seguidores, ya poquito a poquito ha ido creciendo, y no es como tú dices, como que hay, porque quiero ser famoso o no, sino simplemente porque quiero compartir mi conocimiento. Y muchos igual me escriben y me dicen, oye, eso que compartiste, me ayudaste a entender esto. En estos días alguien me escribió, mira, eso lo vi en un semestre en la universidad, y no lo entendí nunca, y con tu voz ahí escrito súper simple, lo entendí al tiro. Y eso ya no igual, o sea, como que me motiva. Ya está hablando chileno que es al tiro, Alfonso. Ah, sí, tú. Ya, ya, ya. Por favor, déme un minuto. Al tiro es de una. Sí, de una. De inmediato. Pero ya. Yo soy venezolana, ya. Yo soy venezolana, pero estoy acá en Chile. Pero ya llevo como, ya voy para siete años. Ya, por favor, déme un minuto, si me están escuchando. Ay, que arrecho, chama. Arrechísimo. No se vayan a alojar con nosotros, porque me pasó en Colombia que estuve hace poco, y yo, nuestros chilenos decimos mucho ya, así que si me ven diciendo ya a mí o a alguien, no es que odia a mí, es que nosotros decimos ya mucho. Ya es como afirmación. Sí, es como, ok, como te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, lo digo porque, una chica me dijo, ¿por qué me dices ya? Yo es como, no, perdóname. También me pasó cuando llegué aquí, fue medio choque cultural, y yo, pero ya, pero ya qué, cálmate. Bueno, a ver, a ver, a ver, que los venezolanos tampoco tienen mucho de qué hablar. Tienen dos cosas, una, ahorita. No, ahorita lo hago. Y ahorita puede ser de ahora a nunca. O sea, es un momento. Y luego le saludas, hola, y te dice, hola, ¿y qué más? ¿Cómo que y qué más? Si acabo de hablar, si estamos empezando a hablar, vamos a relajarnos, vamos a relajarnos. ¿Y qué más? Pero si no me has preguntado ni siquiera cómo estoy. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es como decir cómo estás. Ya, claro, claro. Pero, bueno, ahorita, ¿y qué más? Bueno, hablemos primero y luego te digo si hay más. Qué bueno. Pues eso, que el ya, el ya sería el y qué más, básicamente. Sí, o como el ok. El ya se usa de muchas formas, como afirmativo, ok, está bien, tiene muchas cosas, pero siempre positivo, siempre positivo, porque claro, cuando fuimos a Colombia, pensaban que estábamos como callando a la persona, o haciendo un corte en la conversación, y era como, no, no, muy por el contrario, es como, ya, ok, te sigo el ritmo. Así mismo. Qué bueno. Muy bien, 47 donaciones, y 13 donaciones internacionales. Llevamos mucho ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todos los que han donado. Sí, muchas gracias, como por animarse. Aprovechen que le queda un poquito, un minutito a mí, alguna pregunta, escriban rapidito, ahí que le quieren preguntar. Preguntas rápidas. Preguntas rápidas. Sí, sí, sí. Pregúntenle tip, para ponerse mamado, como está ahora. Alguien había preguntado, ¿cómo hacías para aprender cosas tan rápido? Creo, lo leí por allí. O, ¿aprendes rápido realmente en YouTube? ¿Consideras que aprendes rápido? yo le haría la pregunta que te haría. Verdad, verdad. Pues, mira, buena pregunta. No creo que aprendas muy rápido, creo que soy bastante normal, me voy aprendiendo, y de hecho me cuesta, bastante, pero soy un poco cabezón. O sea, soy una persona que no pierde el tiempo en preocuparse de que si no entiendo las cosas. Simplemente pienso, que tengo dos cosas en la vida, las que sé y las que voy a aprender. Entonces, no pierdo el tiempo pensando en, no, es que esto yo no soy capaz. Bah, eso paso. Y entonces, como soy un poquito cabezón, pues yo creo que por eso parece que aprendo rápido, pero normal, soy normal. Buena, bueno. A ver, yo no sé, diría que soy muy lenta para aprender, por ejemplo, no sé, cuando estudia algo nuevo, como que me frustro mucho, es difícil saber si uno es rápido o lento, como. Sí. Yo creo que también la experiencia, porque, como tú dices, llevas muchos años de experiencia, entonces por ahí te cambia un framework nuevo, dicen, ¿cómo mi tú lo aprendió tan rápido? No, es que por ahí ya conoces muchos patrones, muchas cosas. Son muchos años ya. Entonces, son muy similares, como muchas veces las tecnologías, las nuevas que van apareciendo. no es que nunca termines de aprender, sino de que ya conoces como un marco, y también te vas conociendo a ti mismo, por ejemplo, ¿cómo aprendes? ¿Cómo estudias? Total. ¿Y es que hay algo relacionado? ¿Ocupas noche? Ajá, ahí te preguntan, ¿cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo organizas mi tiempo? Como puedo. A ver, me suelo levantar a las 8 de la mañana, más o menos, me voy a una cafetería donde suelo trabajar toda la mañana, y ahí lo que hago es estudiar, a veces preparar el directo, y programar todo el contenido del día. Luego vuelvo por el mediodía, y lo que hago es comer. Normalmente mi madre, la verdad que por fortuna, pues no me falta salud, y me trae un montón de tuppers, me tiene bien alimentado. Así que no suelo cocinar por el mediodía, por la noche sí que suelo cocinar con mi pareja, y cocinamos un montón de cosas diferentes. Pero por el mediodía entonces, grabo normalmente el vídeo para el Instagram, o lo que sea, y ya por la tarde, pues me puedo jugar un poquito, antes del stream, y voy a entrenar. Para tener pareja. Bueno, yo tengo también, pero no sé cómo hace para... Yo también. Bueno, porque ella trabaja también a esas horas, entonces, a partir de las 8 ya estoy con ella todo el rato. A partir de las 8 ya no trabajo, ni hago absolutamente nada. Y ahora lo que estoy intentando es viernes, sábado y domingo, tomármelo de fiesta. También el viernes. O sea, estoy intentando trabajar a full de lunes a jueves, y ya está. Como optimizar tu tiempo, ordenarte cuándo hacer cada cosa. Y a mí me pasa que yo a veces, no lo hagan, pero a veces me queda, por ejemplo, ya lo termino el sábado, y después como igual terminas, que babísimo, es mejor ocupar el tiempo. Por algo te pones un horario. Creo que me he dado cuenta, como lo que dice Migu, que a veces es mejor usarlo. Así es. Total. A ver, salieron muchísimas preguntas. A ver. Comida favorita. Esa es rápida. Ostras, comida favorita. Qué difícil. Es que tengo muchas comidas favoritas. No tengo ningún tipo de problema en decir que me gustan todo tipo de comidas. Soy un gordo mental, pero exagerado. O sea, por ejemplo, me encantan las gorditas mexicanas, que no es nada sexual, que la gente sepa que digo esto. Es una comida. Me encantan las arepas, por supuesto. La reina pepiada es una salvajada de lo que me gusta. Yo diría que mi plato favorito es un buen entrecote. Un buen entrecote. Eso sería un buen entrecote con patatas fritas. El entrecote al punto, no pongo notas, pero es un 10. entrecote es una carne al francés, como estilo francesa, ¿no? Sí. Lo tuve que googlear porque no sabía que era ahí para... Es parecido al chuletón también. Pero bueno, que me pueden dar un chuletón, un entrecote, es que me pueden dar cualquier cosa casi. Es que soy una aspiradora, me lo como todo. ¿Podrías decir, Mido, que eres team salado o también te gusta lo dulce? Que va, es que me ha encantado dulce también. Que no, soy team gordo mental. Mido no es team nada, yo me di cuenta. Team comida. Team comida. Team comida, exacto. Exacto. Ahí está. Mira, que hay una pregunta de... Ah, sí, dale, dale. Ah, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Que si comiste completo. El completo es el perro. Sí. El perro con aguacate, con palta. Sí, sí, claro. Uf, pues no me comí los cuantos ni nada. Madre mía. Sí, sí, me comí. Me comí unos cuantos. Aquí hay una pregunta de videojuegos, le hicieron muy arriba. Clase favorita en el Dan Ring. Ostras. Ah, ¿cómo se llama? Es una que es muy rata porque es medio mago, medio soldado. ¿Cómo se llama? Hostia. A ver, voy a buscar. ¿Cómo se llama? ¿Astrólogo? ¿Puede ser? ¿Astrólogo? Ah, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. El guerrero no. Bueno, pero era muy difícil esa, ¿eh? Pero ya, mezcla entre guerrero y mago. Sí, es una mezcla entre guerrero y mago pero porque es muy rata porque te viene con un objeto que te va curando. O sea, es muy rata. Ah, buenísimo. Ay, te queremos agradecer un montón por haber venido y vamos a revisar las donaciones porque en realidad eso es lo que nos convoca hoy. No, yo sé que ya está muy bien la conversación. la conversación. Vamos en 678 mil. 360. Yo, hay un chiste de un comediante chileno que tiene que decir un número y le da como miedo y yo dije, ay, ¿cuándo a uno le va a tocar decir eso? Y es como, no, ahora me toca decir un número. Ahora me tocó. Es tu momento, es tu momento. Este es el momento. Sí, 678 mil 363 pesos chilenos. Así lo que dije. Y en dólares estamos 312 mil. Ah, no me hagan sumar. Si alguien ahí en el chat puede sumarse ya otra cosa. no. Pero eso son cerca de un millón de pesos chilenos sumando los dos, creo yo. Claro. Claro. Más o menos 1.100 dólares puede ser. Claro, cerca de 1.000 dólares. Por ahí, claro. Oye, muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Seguid donando, disfrutad mucho del evento. Espero y deseo que os vaya súper bien. Y nada, apoyar al pueblo chileno con estos incendios que dan muchísima pena. He estado viendo fotos ahí del jardín de Viña del Mar que estaba fatal y que decían que a lo mejor eran incendios que estaban siendo provocados y todo. La verdad que vaya tela con la gente. Hay un speaker más adelante que va a hablar de cómo quizás se predijo estos incendios anteriormente por arcoambientales y además que sí hay incendios que podrían ser provocados. Así que, lo invito a marchar. Pues mira, ahí sacamos un poquito de la magia. Pues nada, amigas, os doy un abrazo enorme, que os vaya súper bien. Me alegro mucho haber podido compartir con todos ustedes y ya, ya. Un abrazo. Ya. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Chao. 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 Adiós. Chao.